Y llego en los años y cansos En los años y cansos Mi tranquilidad Y recuerdo Y recuerdo el pasado Donde solíamos pensar Si dejara el final No, no, no No, no, no Cuando no existía el camino Que me llevaba a encontrarte Que me llevaba a encontrarte Para encontrarte Pero en la vida siempre hay No, no, no No puedes más Amor Tu luz siempre estuvieron Acercándome Otra vez No 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 Dios es al fin Perdóname si me desvío en el camino Cuanto difícil es Llegaría al final Si 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 llegaría a cantar este Vamos, es muy fuerte Es muy fácil Vamos todos cantando, vamos salte tu vosotros atrás, que lindo se escucha, una vez más todos, vamos, vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. No te quise cambiar la historia, como no hay desviable camino, que no me llevaba algo, a ti, a encontrarte, en la vida, siempre, 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 tenemos hijos, Tu amor y tu luz entre tu heros me acercándome otra vez Tu amor y tu luz entre tu heros me acercándome otra vez